¿Cuál es la exclusiva más cara que has pagado? ¿Y se puede decir el dinero? ¿Qué horquilla de dinero? ¿Y alguna vez te la han metido y te han vendido una mentira? Sí, me la metieron. Además, yo lo he dicho y he tenido que pedir disculpas dos veces me la han metido. Pues te voy a dar una alegría. Esa noticia es la verdad. Pero Lili. Porque yo en una cena en el Palace de la revista, no me acuerdo, Vogue. Vogue. Sí, creo. Es Vogue. Vogue, ¿no? Vogue. Vogue. A ver, sí estaban como pareja y yo les vi de esa cosa. Luego, otra de mis fantasías ha sido conocer a la madre de Sofía Suezkun, que me pareció lo máximo. A Maite, ¿no te la conocías? No la conocía en persona, la conocía, de verla alguna vez y tal. Y me enseñó hasta la cuenta bancaria en el momento que la conocí. Ah, ¿sí? Y me pareció un personajazo. Oye, eso no lo sabía yo. Sí. ¿Y cuántos cielos había? No, no le vivía. Había mucho dinero, pero no recuerdo bien. No, pero la suya o la de su hija. Qué contenta estoy porque sí que os ha gustado muchísimo el capítulo de hoy de la casa de mi vecina con Lidia Lozano y Pilar Vidal, que es que han estado divertidísimas, súper generosas, tan exclusivas que han contado el mundo de la exclusiva, del paparazzi, de cuánto dinero, de todos esos exclusivos en los cajones, con un montón de famosas. O sea, es que ha sido maravilla. Y ojo al dato, te voy a dejar aquí un enlace con 60 días gratis de suscripción a Podimo de gratis. Dos meses, que hoy en día gratis no hay nada. Pues dos mesazos para que disfrutes no solo de la casa de mi vecina, que he tenido las mejores invitadas, sino del resto de programas. Pero unas invitadas de narices, eh. Carolina Iglesias, Rocío Carrasco, que sirvió. Alba Carrillo, Violeta, Violeta de Ote, Judith Tiral, Lorena Verdum, Alejandra Rubio. Es que, oye, ojo, eh, menudo nivel, eh, maja. ¡Qué barbaridad! Anda, haz clic y disfruta, que te vas a reír un montón. Y la verdad es que estoy muy bien, no es que no está mal decirlo, es que estoy muy bien. Haz clic. Haz clic.